Ahora lo venando, pero Chateau Rose, Ambrosiana, Nan Style, La Yegua, Chispitalinda y también Maiketeña tratan de descontar ventaja, Misbianca también mejora mucho por la parte exterior de la pista. Chateau Rose se viene por fuera en 1'17'2 los 1'200 metros con Ambrosiana. Se abre Chateau Rose y Ambrosiana aprovecha para sacar pequeña ventaja por dentro. Ataca la coronela desde el fondo para el tercer puesto, pegada a la baranda interior y viene para el cuarto la yegua, Misbianca, Chateau Rose por el centro, domina Misbianca, la carga y la coronela por dentro con la yegua Ambrosiana, domina Chateau Rose por el centro, la coronela corre mucho por dentro en los finales contra Chateau Rose y Misbianca por fuera, se defiende Chateau Rose, Misbianca pasando por fuera, pasando Misbianca con la coronela. Misbianca, la coronela y Chateau Rose en gran final. Luego está llegando la yegua gestionada con Stormi y el ejemplar Ambrosiana. El juez colocará triple empate para el primero entre Misbianca por fuera y el 7, Chateau Rose y el 13 la coronela.